¿Quién es lo mío? Contiene nicotina, amoníaco, metamol, arsénico, butano, gametano, entre otros componentes dañinos. El tabaco causa adicción causada por la nicotina, que se instala en el cuerpo y produce dependencia. Los efectos son que al principio produce mareo, vómito, sudación, pero a largo plazo puede causar cáncer pulmonar de la garganta o problemas cardiovasculares. ¡Eh, chaval! No puedes fumar con este nada, ¿eh? Está prohibido. Deberías dejar de fumar. Deberías dejarlo, porque fumar causa 5,4 millones de muertes anuales en todo el mundo. ¿Entonces te has pensado ya, chaval? Sí, tío, paso de fumar. ¡Alto! ¡Alto! ¡Sobre la policía! Si consigues dejarlo, los beneficios son Regulación de la presión arterial y la sangre Menos riesgo de sufrir cáncer y ataque cardíaco Se produce un aumento de la energía, etc. ¡Vino al tabaco!